Siempre me ha fascinado explorar lugares abandonados. Hay algo inquietantemente atractivo en las estructuras olvidadas, en los edificios que alguna vez tuvieron vida y ahora están desmoronándose en el olvido. Así que, cuando me enteré de una fábrica antigua, cerrada desde los años 80 y ubicada en las afueras de mi ciudad, no pude resistir la tentación de visitarla. Parecía el lugar perfecto para una aventura nocturna. Era un viernes por la noche cuando decidí ir. Había investigado lo suficiente para saber que la fábrica había sido un próspero centro de producción hasta que un accidente fatal la cerró abruptamente. Pero esos detalles solo alimentaron mi curiosidad. La fábrica estaba ubicada a unos 30 minutos de mi casa, en una zona industrial que había caído en desuso. Conducir por allí ya era en sí mismo un poco perturbador. Las calles estaban desiertas, las fábricas y almacenes abandonados se alineaban a ambos lados de la carretera, y las sombras proyectadas por las luces de mi coche creaban formas inquietantes en los edificios vacíos. Finalmente llegué a la fábrica. A primera vista, parecía más pequeña de lo que había imaginado. La fachada estaba cubierta de grafitis, y la mayoría de las ventanas estaban rotas, dejando ver solo oscuridad en su interior. Un gran cartel oxidado con el nombre de la empresa colgaba precariamente de la entrada, balanceándose ligeramente con la brisa. Me puse la mochila al hombro, encendí mi linterna y comencé a caminar hacia el interior del edificio. El primer paso dentro fue como cruzar un umbral hacia otro mundo. La oscuridad era casi total, y el silencio, abrumador. El aire olía a humedad y moho, un olor espeso que se adhería a la garganta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me dije que solo era mi imaginación jugando trucos. Después de todo, era solo una vieja fábrica abandonada, nada más. A medida que avanzaba por el vestíbulo, el eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos. El as de mi linterna barría las paredes, revelando máquinas oxidadas y cintas transportadoras detenidas para siempre. Me detuve un momento para admirar la decadencia del lugar. Las arañas habían tejido intrincadas telarañas entre las vigas del techo, y el polvo cubría todo en una capa uniforme, amortiguando el sonido de mis pasos. Avancé hacia lo que parecía ser la oficina principal. La puerta estaba entreabierta y colgaba de una sola bisagra. La empujé con cuidado y crujió en protesta. El interior estaba desordenado, como si los últimos trabajadores hubieran salido apresuradamente. Archivos desperdigados por el suelo, sillas volcadas y una gruesa capa de polvo que sugería que nadie había pisado ese lugar en décadas. Encendí una linterna más potente para inspeccionar los detalles. En una esquina, un viejo calendario aún colgaba de la pared, detenido en el mes y año del cierre. La sensación de haber viajado en el tiempo era casi palpable. Me acerqué a un escritorio que parecía haber pertenecido a un gerente. Había fotografías familiares enmarcadas, algunas con el vidrio roto, y un par de tazas de café que alguna vez estuvieron llenas pero ahora eran sólo recipientes de polvo. Mientras miraba alrededor, un sonido sutil, casi imperceptible, llamó mi atención. Parecía provenir de las profundidades de la fábrica, un golpeteo rítmico que no lograba identificar. Me detuve, tratando de escuchar más claramente, pero el sonido se desvaneció tan rápido como había aparecido. Me convencí de que era sólo el edificio asentándose, un fenómeno común en estructuras antiguas. Decidí que era hora de adentrarme más. Salí de la oficina y continué por el pasillo principal. La fábrica se extendía mucho más de lo que había imaginado, con numerosos pasillos y habitaciones que pedían ser explorados. Mientras avanzaba, el sonido de mi propia respiración parecía más fuerte en mis oídos y la linterna proyectaba sombras largas y distorsionadas en las paredes. Me detuve un momento para consultar el mapa que había encontrado en línea. Marcaba varias áreas de interés, la planta de producción, los almacenes y una sección subterránea que me intrigaba particularmente. Decidí dirigirme primero a la planta de producción. No sabía qué esperaba encontrar, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo incipiente que comenzaba a sentir. Mis pasos resonaban como tambores en los pasillos vacíos. La linterna cortaba la oscuridad con unas de luz que parecía inadecuado para la inmensidad del lugar. La planta de producción estaba llena de maquinaria abandonada, herramientas oxidadas y fragmentos de lo que alguna vez fue una línea de ensamblaje próspera. Las sombras de las máquinas se alargaban y se movían con el parpadeo de mi linterna, dándole al lugar una sensación inquietantemente viva. Caminé lentamente, explorando cada rincón y cada objeto con una mezcla de fascinación y aprensión. De repente, un crujido fuerte rompió el silencio. Me quedé congelado, el corazón latiendo furiosamente en mi pecho. Miré a mi alrededor, pero no vi nada que pudiera haber causado el ruido. Convencido de que era el edificio mismo acomodándose, seguí avanzando, aunque con un poco más de cautela. Mientras me adentraba más en la planta, encontré una puerta de metal que llevaba al sótano. La pintura estaba desconchada y la manija se sentía fría y oxidada al tacto. Dudé por un momento, pero mi curiosidad ganó la partida. Bajé las escaleras con cuidado, cada peldaño protestando bajo mi peso. El aire se volvía más de enso y frío a medida que descendía, y una sensación de opresión comenzó a instalarse en mi pecho. Al llegar al fondo, me encontré en un corredor angosto con varias puertas a los lados. Decidí explorar la primera puerta a la derecha. Al abrirla, un chirrido agudo resonó en el pasillo. El interior de la habitación estaba repleto de estanterías llenas de documentos antiguos y cajas de archivos. Había polvo por todas partes y cada movimiento levantaba nubes grises que se arremolinaban en el aire. Mientras revisaba los archivos, encontré reportes de accidentes laborales, algunos bastante graves. Uno en particular llamó mi atención, un trabajador había desaparecido sin dejar rastro. El informe mencionaba búsquedas exhaustivas que no dieron resultado y que el caso había sido cerrado como inexplicable. Sentí un escalofrío al leer esas palabras, pero traté de mantener la calma. Los lugares abandonados siempre tienen sus historias macabras. Dejé los archivos y me dirigí a la siguiente habitación. Era un almacén pequeño, lleno de herramientas y equipos cubiertos de polvo. Mientras inspeccionaba una caja de herramientas, escuché nuevamente ese golpeteo rítmico. Esta vez era más fuerte y claro, provenía de algún lugar al final del corredor. La curiosidad se mezcló con un miedo que no podía ignorar, pero decidí seguir adelante. El pasillo parecía interminable, con sombras que se movían y se alargaban a medida que avanzaba. El golpeteo se parecía más intenso y pude sentir la vibración bajo mis pies. Llegué a una puerta al final del pasillo, de la cual parecía provenir el sonido. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero a simple vista parecía que no sería difícil de romper. Usé una herramienta de mi mochila para forzar el candado y con un crujido metálico la puerta se abrió lentamente. La habitación detrás de la puerta estaba sumida en la oscuridad. Mi linterna apenas penetraba el umbral, revelando lo que parecían ser antiguas máquinas y equipos de producción olvidados. Pero había algo más, algo que no lograba discernir claramente. Avancé con cautela, y el golpeteo se detuvo abruptamente, dejándome en un silencio ensordecedor. Sentí que algo no estaba bien. La atmósfera se volvió sofocante y cada fibra de mi ser me gritaba que debía salir de allí. Pero antes de poder reaccionar, un sonido sordo y pesado retumbó detrás de mí, como si algo enorme se hubiera movido en las sombras. Giré rápidamente, la linterna temblando en mi mano. No había nada, sólo la oscuridad y las sombras juguetonas. Respirando con dificultad, decidí que ya había tenido suficiente. Comencé a retroceder hacia la puerta, sin quitar la vista del lugar donde había oído el ruido. La sensación de ser observado era abrumadora, y cada paso se hacía más difícil que el anterior. Finalmente, llegué a la puerta y me apresuré a salir, cerrándola detrás de mí con un estruendo que resonó en todo el pasillo. La calma relativa del corredor no hizo mucho para calmar mis nervios, y supe que debía regresar a la superficie lo más rápido posible. El alivio de dejar esa habitación fue breve. Mientras subía por las escaleras del sótano, el ambiente opresivo parecía seguirme, como una sombra intangible que se adhería a mi piel. El eco de mis pasos se sentía más pesado, y cada sonido se amplificaba en mi mente, haciéndome saltar ante el más mínimo ruido. Al llegar nuevamente a la planta de producción, me tomé un momento para recuperar el aliento y tratar de calmar mis nervios. Sin embargo, mi curiosidad me empujaba a seguir explorando. Sabía que había algo más en esa fábrica, algo que necesitaba descubrir. Decidí investigar el área de los almacenes. Me dirigí hacia allí, pasando por corredores cada vez más oscuros y estrechos. A cada paso, sentía como si el edificio entero se cerrara sobre mí. El almacén principal era vasto y laberíntico. Estanterías metálicas se alineaban en filas interminables, muchas de ellas colapsadas o cubiertas de escombros. El aire estaba cargado de polvo y una sensación de abandono tan densa que parecía tangible. Caminé lentamente entre las estanterías, iluminando con mi linterna cajas apiladas y maquinaria oxidada. De repente, un sonido distinto atrajo mi atención. Era un murmullo bajo, apenas perceptible, pero constante. Parecía provenir de una esquina oscura del almacén. Me acerqué con cautela, cada paso resonando en el silencio expectante. Al girar una esquina, vi una pequeña puerta entreabierta, de la cual emanaba una tenue luz parpadeante. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza mientras me acercaba. Empujé la puerta con cuidado y la luz reveló una habitación pequeña y abarrotada. Había una mesa en el centro, cubierta de papeles y objetos diversos, y en una de las paredes, un panel eléctrico chisporroteaba esporádicamente, arrojando chispas que iluminaban la habitación de manera intermitente. Al revisar los papeles en la mesa, me di cuenta de que eran diagramas y planes de la fábrica, junto con notas escritas a mano. Una de las notas mencionaba pruebas fallidas y riesgo inminente. La caligrafía era apresurada, como si el autor hubiera estado en un estado de pánico. Sentí un escalofrío al imaginar que podría haber causado tal desesperación. Mientras intentaba procesar esta información, un sonido de paso se hizo eco en el pasillo fuera de la habitación. Me quedé helado, el miedo atenazando mi pecho. Apagué la linterna rápidamente y me oculté detrás de una estantería, tratando de regular mi respiración. Los pasos se acercaban, lentos y deliberados, resonando en el silencio sepulcral. El miedo era palpable y mi mente se llenó de imágenes de lo que podría estar acercándose. La sombra de una figura apareció en la puerta, proyectada por la luz parpadeante del panel eléctrico. Los pasos se detuvieron justo fuera de la habitación y el silencio se volvió aún más opresivo. Pasaron segundos que se sintieron como eternidades antes de que los pasos continuaran, alejándose lentamente. Esperé hasta que el sonido se desvaneció completamente antes de salir de mi escondite. Mi mente era un torbellino de pensamientos, cada uno más aterrador que el anterior. Decidí que ya había explorado suficiente por esa noche. Necesitaba salir de allí, procesar lo que había encontrado y regresar con una mente más clara. Al salir de la habitación, el pasillo parecía más oscuro y estrecho. Cada sombra parecía moverse y cada sonido era una amenaza potencial. Aceleré el paso, tratando de mantener la calma. Pero justo cuando pensaba que estaba a salvo, una puerta metálica se cerró de golpe en algún lugar detrás de mí, el estruendo resonando como un disparo en el silencio. Mi corazón se disparó y comencé a correr, la linterna temblando en mi mano. El miedo me impulsaba hacia adelante, cada paso una lucha contra la sensación de que algo estaba justo detrás de mí. Finalmente, vi la luz de la entrada principal a lo lejos. Con un último esfuerzo, corrí hacia ella, sintiendo que el peso de la oscuridad intentaba retenerme. Al cruzar el umbral, el aire fresco de la noche me golpeó con fuerza. Me detuve sólo un momento para mirar atrás, la fábrica se erguía como una sombra ominosa contra el cielo nocturno. Sabía que algo había en ese lugar, algo que no entendía y que me había rozado con sus dedos fríos. Con la mente en un torbellino, regresé a mi coche, decidido a no volver, pero sabiendo que las respuestas a lo que había encontrado aún me llamaban desde la oscuridad. Pasaron varios días desde mi visita a la fábrica abandonada. Intenté olvidar la experiencia, pero las imágenes y los sonidos seguían acechándome, especialmente durante las noches. Las sombras en mi habitación parecían moverse y cualquier ruido fuera de lo común me hacía saltar de la cama. Sabía que necesitaba entender lo que había visto para poder dejarlo atrás. Decidí investigar más a fondo sobre la historia de la fábrica. Visité la biblioteca local y revisé archivos de periódicos antiguos. Lo que descubrí fue perturbador. La fábrica había sido clausurada tras una serie de accidentes que culminaron en la desaparición de un trabajador, algo que ya había encontrado en los informes del sótano. Sin embargo, lo que no sabía era que, tras el cierre, varios intentos de reabrirla habían fracasado debido a eventos inexplicables, maquinaria que se activaba sola, luces que parpadeaban sin razón aparente, y sonidos inexplicables que habían llevado a los nuevos propietarios a abandonar el lugar. Con estos datos en mente, decidí regresar a la fábrica, pero esta vez, durante el día. Quizás la luz del sol podría disipar los miedos que la oscuridad había sembrado. Me armé con más equipo, cámaras, grabadoras de audio, y un amigo que compartía mi interés por lo paranormal, aunque le prometí que no había nada sobrenatural en juego. Llegamos al lugar a media mañana. La fábrica, bajo la luz del sol, parecía menos intimidante, aunque la sensación de abandono seguía presente. Mi amigo y yo nos dirigimos directamente al sótano, donde había encontrado los informes. Decidimos instalar cámaras en varias áreas y comenzar a grabar cualquier cosa fuera de lo común. El aire en el sótano seguía siendo opresivo, y la sensación de ser observado no había desaparecido. Mientras revisábamos las habitaciones, encontramos más documentos que arrojaban luz sobre los experimentos que se mencionaban en las notas. Al parecer, la fábrica había estado trabajando en un proyecto secreto, algo relacionado con nuevas tecnologías de automatización que, según los informes, había salido terriblemente mal. En una de las habitaciones, encontramos un diario, cubierto de polvo y con páginas amarillentas. Pertenecía a uno de los ingenieros principales, quien detallaba los últimos días de la fábrica. Su tono se volvía cada vez más paranoico y desesperado, describiendo cómo las máquinas parecían adquirir una voluntad propia, llevando a accidentes que no podían explicarse simplemente por fallos técnicos. Mientras mi amigo leía en voz alta una de las entradas más perturbadoras, escuchamos un ruido metálico proveniente del pasillo. Nos miramos, ambos sintiendo un nudo en el estómago. Salimos de la habitación para investigar, la cámara grabando cada movimiento. El pasillo estaba desierto, pero el sonido se repetía, como si algo estuviera siendo arrastrado. Siguiendo el ruido, llegamos a una puerta que no habíamos notado antes. Era más robusta que las demás, hecha de un metal pesado y con un candado considerablemente nuevo. Al acercarnos, el ruido cesó de repente, dejando un silencio ensordecedor. Mi amigo y yo intercambiamos miradas de incertidumbre. Decidimos abrir la puerta, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Usamos una herramienta para romper el candado. La puerta se abrió lentamente, revelando una sala pequeña, casi vacía, excepto por una gran máquina en el centro. La máquina parecía una mezcla de varias tecnologías diferentes, con cables y componentes expuestos. No tenía sentido para nosotros, pero el ambiente en la sala era aún más sofocante que en el resto del sótano. De repente, la máquina se encendió, emitiendo un zumbido bajo que reverberó por toda la sala. Las luces parpadearon y una pantalla se iluminó, mostrando datos y gráficos en un lenguaje que no comprendíamos. Mi amigo intentó acercarse para inspeccionar mejor, pero un chispazo y un sonido agudo lo hicieron retroceder. La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe, atrapándonos en la habitación con la máquina que ahora parecía tener vida propia. El zumbido se hizo más intenso y las luces parpadearon con mayor frecuencia. La sensación de peligro inminente era abrumadora. Intentamos abrir la puerta, pero parecía estar bloqueada desde fuera. Mi mente corría tratando de encontrar una explicación lógica mientras el pánico se apoderaba de nosotros. Sabía que algo estaba terriblemente mal en ese lugar, algo que desafiaba cualquier explicación racional. La máquina seguía emitiendo sus zumbidos y chispazos, y el aire en las alas se volvió casi irrespirable. Sabíamos que necesitábamos salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. El zumbido de la máquina se hacía cada vez más fuerte, resonando en nuestros oídos como un rugido ensordecedor. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, las paredes metálicas vibraban con una intensidad que hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. Intentamos mantener la calma, pero la sensación de peligro inminente nos nublaba el juicio. Desesperados, mi amigo y yo examinamos la puerta cerrada. Estaba bloqueada por dentro, pero no por un mecanismo convencional. Parecía que la misma máquina había activado algún tipo de bloqueo electromagnético. Los cables que conectaban la puerta con la máquina eran gruesos y parecían impenetrables. Sin embargo, no podíamos quedarnos allí esperando a que algo peor ocurriera. Decidimos buscar alguna herramienta que pudiera ayudarnos a cortar los cables. Registramos la habitación frenéticamente, tirando objetos y revisando cada rincón. Encontramos una caja de herramientas en una esquina oscura, cubierta de polvo. Mi amigo sacó un cortador de alambre y, se acercó a los cables. La máquina emitió un chirrido agudo cuando el cortador tocó los cables. Un chispazo y un estallido de luz nos hicieron retroceder. Pero no teníamos otra opción. Nos preparamos para un segundo intento, esta vez con más precaución. El cortador mordió el primer cable y, con un esfuerzo conjunto, logramos cortarlo. La máquina gimió, como si sintiera dolor, pero no se detuvo. Cortar el segundo cable resultó más complicado. La máquina parecía defenderse, lanzando chispas y emitiendo sonidos de alarma. El calor en la habitación se hacía insoportable y la tensión era palpable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos cortar el segundo cable. La máquina emitió un último gemido y se apagó, dejándonos en un silencio inquietante. La puerta se desbloqueó con un clic audible. Nos miramos, sudorosos y con la respiración entrecortada, sabiendo que no podíamos quedarnos un segundo más. Salimos de la habitación apresuradamente, dejando atrás la máquina que ahora yacía inerte. El pasillo del sótano parecía aún más oscuro y opresivo, pero al menos ya no estábamos atrapados. Decidimos que debíamos salir de la fábrica inmediatamente. Nuestro instinto de supervivencia nos impulsaba a correr, pero el miedo a lo desconocido nos obligaba a ser cautelosos. Cada sombra, cada sonido, se convertía en una posible amenaza. Mientras avanzábamos, los ruidos metálicos que nos habían atormentado antes volvieron a escucharse, pero esta vez, no nos detuvimos a investigar. Llegamos a las escaleras que conducían a la superficie y comenzamos a subir, el eco de nuestros pasos reverberando en el espacio cerrado. La luz del día, que se filtraba a través de las ventanas rotas de la planta de producción, era un faro de esperanza. El aire fresco se sentía como una bendición después del ambiente sofocante del sótano. Al alcanzar la planta principal, una sensación de alivio momentáneo nos invadió. Pero sabíamos que no estábamos completamente a salvo hasta dejar la fábrica por completo. Aceleramos el paso hacia la salida principal, ignorando las máquinas oxidadas y las sombras que parecían seguirnos. Cuando finalmente cruzamos el umbral y salimos al exterior, una oleada de alivio nos recorrió. La fábrica, ahora iluminada por la luz del día, seguía siendo un lugar de sombras y secretos oscuros, pero al menos estábamos fuera de su alcance inmediato. Nos detuvimos sólo un momento para recuperar el aliento antes de dirigirnos a nuestro coche. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar atrás. La fábrica se erguía como un monumento a un pasado inquietante, sus ventanas rotas y paredes grafitadas contaban una historia de abandono y misterio. Sabía que, aunque habíamos salido físicamente ilesos, la experiencia nos había dejado cicatrices invisibles. Decidí que debía compartir lo que habíamos encontrado, no sólo como una advertencia para otros curiosos, sino para tratar de entender lo que realmente había ocurrido en ese lugar. Pero eso tendría que esperar. Por ahora, sólo quería alejarme lo más posible de la fábrica y tratar de encontrar algo de paz, sabiendo que las respuestas que buscaba probablemente nunca llegarían del todo. De vuelta en casa, la tranquilidad de mi entorno familiar no logró disipar por completo la inquietud que sentía. Mi amigo y yo habíamos acordado no hablar sobre lo ocurrido hasta tener una idea clara de lo que habíamos enfrentado. Sin embargo, las noches siguientes fueron inquietas. Soñaba con la fábrica, con la máquina y los sonidos metálicos que nos habían perseguido. Una semana después, decidí revisar el material que habíamos grabado en la fábrica. Mi amigo vino a casa y juntos nos sentamos a observar las grabaciones. Al principio, todo parecía normal, la cámara capturó nuestro descenso al sótano, la exploración de los archivos y el descubrimiento de la máquina. Pero cuando llegamos a la parte en la que la máquina se encendió, notamos algo perturbador. En el video, las luces parpadeantes de la máquina proyectaban sombras en las paredes, pero estas sombras no correspondían a los objetos de la sala. Parecían moverse de forma independiente, casi como si estuvieran vivas. A medida que la máquina se volvía más activa, las sombras se volvían más definidas y comenzaron a tomar formas humanas. Mi amigo y yo nos miramos, desconcertados y asustados. Decidimos analizar la grabación cuadro por cuadro. Al hacerlo, notamos que en algunos fotogramas, las sombras parecían estar interactuando entre sí, como si estuvieran representando algún tipo de escena. Era difícil de describir, pero la sensación era innegable. Había algo más en la fábrica, algo que no habíamos visto con nuestros propios ojos, pero que había quedado registrado en la cámara. El análisis de las grabaciones reveló otro detalle inquietante. En el momento en que cortamos los cables de la máquina, se podía escuchar un susurro apenas perceptible, como si alguien estuviera hablando justo fuera del rango de audición clara. Aumentamos el volumen y aplicamos algunos filtros de audio, logrando captar fragmentos de palabras, peligro, escape y nunca. La voz era débil y desesperada, como un último aviso. Estas revelaciones aumentaron nuestra determinación de comprender lo que había ocurrido en la fábrica. Volvimos a investigar los archivos históricos, esta vez con más detalle. Descubrimos que varios empleados de la fábrica habían reportado eventos extraños antes de su cierre. Se hablaba de alucinaciones, de escuchar voces en los pasillos vacíos y de ver sombras moviéndose en lugares donde no había luz suficiente para crear sombras. Una teoría comenzó a tomar forma en nuestras mentes, la máquina que encontramos había sido parte de un experimento fallido. Tal vez había interferido con la percepción de la realidad de quienes estaban cerca, provocando visiones y sonidos que no debían estar allí. Pero eso no explicaba del todo lo que habíamos experimentado ni las sombras captadas en la grabación. Mi amigo y yo decidimos contactar a un experto en fenómenos inexplicables. Le enviamos una copia de nuestras grabaciones y una detallada descripción de lo que habíamos encontrado. Su respuesta fue rápida y alarmante. Según él, la máquina podía estar relacionada con experimentos de manipulación mental o incluso con tecnologías que de alguna manera interactuaban con dimensiones que no comprendemos del todo. Sugirió que nos mantuviéramos alejados de la fábrica y que no intentáramos volver a encender la máquina. Este consejo, aunque sensato, sólo aumentó mi curiosidad. Sabía que la fábrica aún guardaba secretos que necesitaban ser descubiertos. Pero por el momento, decidí seguir el consejo del experto y dejarlo estar. No podía arriesgarme a desatar algo que no entendía completamente. Las semanas siguientes fueron una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque trataba de seguir con mi vida normal, el pensamiento de la fábrica y lo que habíamos encontrado allí nunca estaba lejos de mi mente. Empecé a notar cosas extrañas en mi casa, objetos que se movían de lugar, sonidos inexplicables durante la noche y esa sensación persistente de ser observado. Me di cuenta de que la fábrica y sus misterios me habían seguido a casa y que, de alguna manera, había abierto una puerta que no podía cerrar fácilmente. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que había descubierto, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin poner en riesgo mi cordura y mi seguridad. El misterio de la fábrica seguía sin resolverse y, aunque había conseguido algunas respuestas, cada una de ellas sólo planteaba más preguntas. Sentía que estaba al borde de un descubrimiento mayor, algo que podría cambiar mi comprensión del mundo y de la realidad misma. Pero, por ahora, lo único que podía hacer era esperar y prepararme para lo que inevitablemente vendría. El tiempo pasó, pero la inquietud nunca desapareció. Las sombras en mi casa y los susurros apenas audibles se volvieron una parte constante de mi vida. Cada día me sentía más aislado, más consumido por el deseo de entender lo que había desatado en la fábrica. Finalmente, después de varias semanas de tormento interno, decidí que debía regresar. Llamé a mi amigo y le expliqué mi plan. Al principio, se mostró reacio. La experiencia anterior nos había dejado marcados, pero después de insistir y explicarle la importancia de encontrar respuestas, accedió a acompañarme una vez más. Esta vez, nos preparábamos más minuciosamente, llevamos equipo de grabación de alta tecnología, más herramientas y dispositivos para medir cualquier posible anomalía. Nos dirigimos a la fábrica una tarde nublada. El cielo gris y el aire frío proporcionaban el telón de fondo perfecto para nuestra incursión. Al llegar, el edificio parecía aún más amenazante, como si esperara nuestra llegada. Entramos con cautela, sintiendo inmediatamente la opresión del lugar. La fábrica parecía estar viva, respirando su aire rancio y cargado de secretos. Decidimos comenzar nuestra exploración en la planta principal, instalando cámaras y sensores en puntos estratégicos. El ambiente era pesado y cada sonido parecía amplificado. Nos dirigimos al sótano, donde la máquina nos había atrapado la última vez. El pasillo oscuro y estrecho nos recibió con su familiar atmósfera sofocante. Al llegar a la sala de la máquina, notamos que todo estaba tal como lo habíamos dejado. La máquina yacía inerte, los cables cortados aún colgaban deshilachados. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una tensión palpable que nos hizo dudar. Encendimos los dispositivos de medición y comenzamos a registrar cualquier actividad. De repente, las luces de nuestros equipos parpadearon y los dispositivos comenzaron a emitir pitidos erráticos. Las sombras en las paredes volvieron a moverse de manera independiente y los susurros llenaron la habitación, mucho más claros esta vez. Podíamos distinguir palabras como liberación, venganza y despertar. Era como si las paredes mismas estuvieran hablándonos, revelando fragmentos de una historia olvidada. Mi amigo y yo nos miramos sabiendo que estábamos en presencia de algo que iba más allá de nuestra comprensión. Decidimos inspeccionar la máquina más de cerca. Al examinarla, descubrimos un compartimento oculto que no habíamos notado antes. Abrirlo reveló un conjunto de documentos y un pequeño dispositivo similar a una grabadora antigua. Encendimos la grabadora y una voz temblorosa comenzó a hablar. Era el ingeniero principal cuyo diario habíamos encontrado antes. Describía cómo la máquina había sido diseñada para manipular la percepción de la realidad, un proyecto experimental que se salió de control. La máquina, según él, había adquirido una especie de conciencia rudimentaria, alimentándose del miedo y las emociones de aquellos que se acercaban. La voz en la grabadora se volvió cada vez más desesperada, hablando de sombras que tomaban forma, de susurros en la oscuridad y de una presencia que parecía crecer dentro de la fábrica. Finalmente, el ingeniero mencionó que la única manera de detener la máquina era destruyéndola completamente, pero que temía que ya fuera demasiado tarde. Sabíamos lo que teníamos que hacer. No podíamos dejar que esta entidad, o lo que fuera, siguiera existiendo. Armados con herramientas y determinación, comenzamos a desmantelar la máquina pieza por pieza. Cada golpe de martillo y cada corte de cable era acompañado por un aullido metálico que reverberaba en la sala, como si la máquina sintiera dolor. Mientras trabajábamos, las sombras en las paredes se agitaban frenéticamente y los susurros se convirtieron en gritos desgarradores. La tensión era casi insoportable, pero no podíamos detenernos. Finalmente, con un último esfuerzo, logramos desmantelar el núcleo de la máquina, que emitió un último estallido de luz antes de quedar completamente inerte. El silencio que siguió fue absoluto. Las sombras se desvanecieron y los susurros cesaron. La opresión en el aire se alivió, y por primera vez, sentí que la fábrica estaba verdaderamente vacía. Habíamos logrado liberar el lugar de su prisión invisible, pero sabíamos que el costo había sido alto. Salimos de la fábrica en silencio, ambos conscientes de que habíamos enfrentado algo más allá de lo comprensible. Al llegar al exterior, la luz del día parecía más brillante, más pura. Nos despedimos con un acuerdo tácito de no hablar más de lo ocurrido, al menos no por un tiempo. En casa, las sombras y los susurros desaparecieron. Sentí que una carga había sido levantada de mis hombros, pero las cicatrices de la experiencia permanecerían. Habíamos desentrañado un misterio oscuro y aterrador, y aunque el precio había sido alto, sabíamos que era un sacrificio necesario para restaurar la paz. El recuerdo de la fábrica y su máquina persistiría, pero con él venía también una lección. Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, y desenterrarlos puede tener consecuencias inimaginables. El alivio de haber desmantelado la máquina en la fábrica no duró tanto como esperaba. Aunque las sombras y susurros en mi hogar habían cesado, la experiencia dejó una marca indeleble en mi mente. Empecé a experimentar pesadillas recurrentes en las que la fábrica me llamaba de vuelta, sus oscuros pasillos y susurros envolviéndome cada noche. Mi amigo y yo nos distanciamos un poco, cada uno lidiando con su propio trauma a su manera. Me sumergí en la investigación, tratando de encontrar más información sobre experimentos similares y el ingeniero que había diseñado la máquina. Lo que descubrí solo profundizó mi inquietud. Encontré informes de otras fábricas y laboratorios donde se habían llevado a cabo experimentos de manipulación mental y realidad aumentada. La mayoría de estos proyectos terminaban en desastre, con consecuencias similares a las que habíamos enfrentado. Había algo en estos experimentos que no solo desafiaba las leyes de la física, sino también las de la percepción humana. Un nombre recurrente aparecía en mis investigaciones, el doctor Henry Ormerich, un científico brillante pero controvertido, conocido por sus teorías sobre la intersección de la mente humana y la tecnología avanzada. Sus trabajos habían sido condenados por la comunidad científica y muchos de sus proyectos habían sido cerrados por razones de seguridad. Decidí contactar a algunos de sus antiguos colegas y estudiantes. Después de varios intentos fallidos, logré hablar con uno de ellos, un profesor retirado que había trabajado con Armitig en los años 70. Su voz al teléfono era grave y pausada, y cuando le expliqué lo que había encontrado, guardó silencio por un largo momento antes de responder. Armitig era un genio, pero también un hombre profundamente perturbado, dijo. Sus experimentos siempre buscaban empujar los límites de lo posible, pero a veces esos límites existen por una razón. Si encontraste una de sus máquinas, lo mejor que puedes hacer es olvidarla y seguir adelante. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse completamente. Estas palabras me dejaron con una sensación de fatalidad, pero también de resignación. Sabía que no podía simplemente olvidar lo que había descubierto, pero también comprendí que seguir investigando podría llevarme a lugares aún más oscuros. Decidí tomar un tiempo para mí, alejarme de todo y reflexionar sobre lo que había vivido. Viajé a un pequeño pueblo en las montañas, buscando la tranquilidad que la ciudad ya no me ofrecía. Allí, en la soledad de la naturaleza, comencé a escribir sobre mi experiencia. No para publicarlo, sino como una forma de procesar y liberar mis pensamientos. Durante ese tiempo, las pesadillas comenzaron a disminuir, y poco a poco, la opresión que sentía comenzó a aliviarse. Me di cuenta de que, aunque había enfrentado algo aterrador y desconocido, también había aprendido sobre los límites de la curiosidad humana y la importancia de respetar lo inexplicable. Regresé a la ciudad con una nueva perspectiva. Decidí reunirme con mi amigo, quien también había estado lidiando con sus propios demonios. Hablamos largamente sobre lo que habíamos vivido, y por primera vez, sentimos que podíamos comenzar a dejarlo atrás. Sabíamos que nunca olvidaríamos la fábrica ni la máquina, pero también comprendimos que no podíamos permitir que esa experiencia definiera nuestras vidas. Ambos tomamos medidas para asegurarnos de que nuestra salud mental fuera una prioridad, buscando terapia y apoyándonos mutuamente en el proceso de sanación. Finalmente, decidí cerrar el capítulo de la fábrica de una vez por todas. Quemé los documentos y las grabaciones, no porque quisiera olvidar, sino porque necesitaba simbolizar un final. Sabía que la memoria de lo que había ocurrido siempre estaría conmigo, pero al menos podía decidir cómo dejar que esa memoria influenciara mi futuro. La vida comenzó a volver a una especie de normalidad. Aunque la experiencia nos había cambiado, también nos había enseñado lecciones valiosas sobre la curiosidad, el peligro y la resiliencia. Nos habíamos enfrentado a algo que iba más allá de nuestra comprensión, y aunque las cicatrices eran profundas, también eran un testimonio de nuestra fortaleza. Mirando hacia adelante, me sentí más consciente de los límites del conocimiento y la importancia de abordar lo desconocido con respeto y cautela. La fábrica y su máquina seguían siendo un enigma, un recordatorio de que no todas las preguntas necesitan una respuesta. Y con eso, finalmente pude encontrar una paz tentativamente estable, sabiendo que algunos misterios están destinados a permanecer en la oscuridad.